TeraDex se complace en anunciar nuestro nuevo producto VDUX. VDUX es el reemplazo directo de VDU, VDU Pro, Broadcast Pro. Hemos posicionado el producto a un precio agresivo para competir con los equipos de gama baja. ¿Para quién es este producto? Creemos que el producto es perfecto para un cliente que recién comienza en streaming y busca un dispositivo fácil de usar que transmita rápidamente a plataformas en líneas como Facebook, YouTube y mucho más. VDUX es un dispositivo extremadamente versátil que puede transmitir directamente a redes sociales. Puede usar nuestra nube SharaLink que permite que el dispositivo transmita múltiples redes sociales simultáneamente. Funciona a la perfección con nuestra aplicación AirMix para iPad y otros softwares que aceptan RTSP. ¡Gracias! ¡Gracias!